Y seguimos aquí en Activando la Mañana en este viernes, iniciando el fin de semana y llegó el momento de tratar un tema demasiado interesante. Yo sé que sí, señores, ustedes recuerdan antes, todos por lo menos los que tenemos mi edad y un poquito más para allá, cómo socializábamos tanto, cómo nos manteníamos jugando diferentes cosas, interactuábamos con nuestros amiguitos, con compañeros y todo. Eso se acabó cuando llegaron las pantallas, los celulares, el iPad y esa gran adicción que tenemos hoy en día, no solo los más pequeños, sino también los grandes. Por eso, hoy vamos a debatir este tema y a conocer más y cómo ponerle un stop con nuestra doctora Itches. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, aunque ya me dieron, me leyeron mi panegírico backstage. Dice que usted tiene tres semanas que no viene. Ay, doctora, está caliente en la casa. Y es bueno que lo dijo la doctora Itches, a quien yo estimo tanto y respeto, pero miren, ustedes no se imaginan, porque yo se lo iba a decir, pero ya lo dijo, también sería, ya se encargó. Tú sabes que el que comete la falta se pone adelante. Muy bien, doctora. Mire, ustedes, me encanta el tema que traemos a colación y más precisamente porque vamos a entrar en el nuevo año escolar y para los niños que han pasado ya dos, tres meses casi en casa, en donde se les ha dado pura y perfecta libertad y más aquellos que les fue bien, porque los papás cambian los patrones de líneas de obligación y respeto cuando entran las vacaciones porque entienden que deben de darle la permisividad y el respiro. Entonces, ahí se combina lo que son la pérdida de los hábitos ya tenido. El tema de la adicción a la tecnología, a los teléfonos, eso se llama nanofobia. La nanofobia es el miedo inminente que tú tienes a no tener, saquen todo a su dispositivo, que vamos a hacer algunos ejercicios aquí. Mire, mire cómo yo lo tengo en la mano. Mira aquí, yo lo tenía detrás. Una zanahoria, yo sé peor, yo lo tengo pegado. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿El qué? Que aparte de ser un dispositivo que tú utilizas como una herramienta de trabajo, tú le dedicas tiempo porque forma parte importante. Ya le compró un cover para que se viera a distancia. Pero mira para acá, mira para acá, miren la cantidad de piedrecitas. Hay una inversión adicional. Entonces, hay señales que aunque pasen desapercibidas, nos dicen a nosotros cuando en realidad tú tienes una adicción al teléfono. Miren, se reportó un estudio de la Universidad de Kansas donde nos dice que las personas que tienen un aparato electrónico, llámese tablet o teléfono, pasan alrededor de 4.8 horas de su día en la pantalla. Cuando nosotros sumamos eso, al final de años, nos damos cuenta que tú pierdes más de un mes y medio de tu vida solamente en el teléfono. Eso es mucho. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde tú deberías de estar haciendo ejercicio, de estar haciendo actividades de autocuidado y sobre todo desarrollando las relaciones interpersonales. Pero, ¿de qué manera tú puedes identificar si eres adicto a este aparatito? Lo primero es que la mayoría de teléfonos traen una aplicación que es el tiempo que tú duras en pantalla. Activa eso porque eso te va dando noción de verdad a cuánto tiempo tú duras. Uno. Dos. Hay una parte que tú cliqueas. Ustedes se fijan que tenemos el acercamiento táctil. Si usted lo hace más de 383 veces en el día, tú eres adicto al teléfono. Esa es otra. Ahora. Tres. Cuando a ti te invitan, Violeta, a una actividad, tú dices, para Jarabacoa. Ay, y por ahí hay señal. Ay, sí. Ay, 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 ay. Por ahí no hay señal. Y desde que tú vas en el camino, te entras en todos los diales para ver y no perder. Ejemplo, en esa misma Universidad de Kansas se hizo un estudio con jóvenes donde se le mandó un mensaje que decía, cuando tú puedas, más tarde, devuélveme. Nadie cumplió el más tarde porque hay en el cerebro un impulso que te hace responder. Inmediatamente alguien te escribe. O sea, tú tienes una necesidad imperiosa. Y cuando ha pasado un tiempito y tú no has tenido ninguna notificación, observa que tú entras y tú escribes porque tú esperas que otra persona te responda inmediatamente. O sea, esto es sumamente grave. Esta costumbre ya con el tema del internet a la inmediatez que tenemos. Antes, por ejemplo, salíamos y no nos comunicábamos hasta que llegáramos a cualquier lugar donde hubiese un teléfono fijo. Eso por un lado. Ahora bien, yo, y esa fue la inquietud que me surgió hace unos minutos. Estas personas que a través del dispositivo trabajan. Ahí, ¿cuál sería entonces la evaluación de este tipo de personas? Eso es otra cosa porque fíjate que las personas que trabajan con dispositivos inmediatamente termina su horario laboral, no lo quieren. Pregúntaselo a Bill Gates. Y de hecho, tenemos que tomar ejemplos tan puntuales que ellos, que son los creadores de la tecnología y los dispositivos, sus hijos no los tienen. Sus hijos van a la escuela y estudian con los métodos tradicionales. Entonces, ellos sí saben realmente lo que esto produce en el cerebro. Una de las conductas que tienden a tomar las personas que son adictas al cerebro es que empiezan a seleccionar actividades en donde no tengan ninguna interacción. Hay niños, adolescentes y adultos que prefieren quedarse en su casa y no ir a una actividad social y compartir porque se quedan haciendo supuestamente algún trabajo, pero mentira, es chateando o en redes sociales. Esa es una. Dos, se irritan con mucha facilidad. Tres, empiezan a tener alucinaciones fantasmas. ¿Ustedes saben cuáles son las alucinaciones fantasmas? ¿Cuáles son las alucinaciones fantasmas? ¿Cuáles son las alucinaciones fantasmas? Eso que incluso tú durmiendo te puedes estar soñando, manejando el dispositivo. Ay, ay, ay. Alguien me comentó que observó en uno de sus niños que estaba durmiendo que el niño tenía un movimiento en donde es como cuando está pasando, deslizando y no tenía nada en la mano. Ese es uno. Dos, tú pensar que el teléfono sonó sin haber sonado. Ay, a mí me pasa. Ah, pues, tú has tenido, usted ha tenido sus alucinaciones fantasmas. Y realmente se vuelve un poco muy difícil porque también entra la necesidad imperiosa de tú colocarte en la demanda de la tecnología. Me explico. Yo soy una que todo el que está cerca de mí sabe que yo cambio el teléfono cuando ya no sirve. Yo soy igual. O sea, no, para mí es un medio de comunicación de yo resolver cosas. Yo no vivo al ras de la tecnología. Aquí tenemos una que está detrás del iPhone 15. Yo cero el 15. Es el 12. O cuando voy a hacer el 12, ya estoy pasando vergüenza. O cuando voy a la compañía de teléfonos cuando tienen las ofertas, yo digo, ¿cuál es que me sale gratis? Normal. O sea, porque no tengo esa necesidad. Ahora bien, fíjate que tú dejas, lo que vale, es más, ¿en estos cuatro celulares hay para sacar el inicial de un apartamento? Ay, Dios mío, Cristo de mi corazón. Porque la tecnología es costosa. Señores, calculen mal contadito. Sí. Hay para el inicial. El iPhone más económico debe costar algunos mil y algo de dólares. El más económico. Entonces, el inicial de un apartamento es un 10%. Aquí, en estos cuatro aparatos. Entonces, si yo te pidiera a ti, Violeta, búscame tu aplicación en donde dice tiempo en pantalla. Sea honesto y muéstraselo al público. Sí, mientras la encuentro aquí en configuración. Vamos a ver. Sí, busca tiempo en pantalla. Ah, bueno, Gaby, que sí sabe cómo hacerlo de una vez. Déjame ver, déjame ver. Mientras Gaby busca, doctora, yo quería rescatar algo muy importante que usted acaba de decir. Ya, ¿cuánto dura? Seis horas y treinta y seis minutos. ¿Dónde la encuentro, Joven? Para yo también mostrar. Enseñar a la Violeta. Tengo problemas, ok. Tengo problemas serios. Mira, mira lo que voy a rescatar de lo que dijo la doctora, para que la doctora entonces nos complemente esa información. Señores, son 24 horas al día. De 24 se supone que 8 deberían dedicarse al descanso para que nuestro organismo se recupere. Otras 8 se deberían dedicar al estudio o al trabajo. Entonces, de 8, 6 a un teléfono. Bueno, búscame en las aplicaciones, búscame en las aplicaciones en donde tú has utilizado esas 6 horas. Abajo, más abajo te lo digo. Vamos a ver. Doctora. Doctora, usted está muy actualizado con estos 3. La persona en casa debería hacerlo, ¿verdad, doctora? Para tener un estimado. Mira, ni lo quiere decir. No, no sé cómo verlo. Pero ahí mismo, ahí mismo. La doctora. ¿De qué? Ahí mismo te lo dice. Wow, no sé. Ahí mismo. No sé dónde está. Ok, pero yo te apuesto a ti que la mayoría es en redes sociales. Sí, tiene que ser Instagram principalmente. Y cuando te vas a buscadores como Google o Educativo, 10 minutos, como mucho. Eso solamente para buscar alguna definición. Entonces, todo no es cuestión de que las cosas sean malas o buenas o las satanicemos porque ya forman parte del día a día, sino que empecemos a ponerle los grandes límites porque en realidad la vida es muy corta y tenemos que saber en cuáles cosas las vamos a aprovechar. Dentro de las herramientas que podemos dar para que ese niño o niña que va a entrar al colegio es que los padres, primero, tienen que saber cuáles son las páginas que esos niños frecuentan. Segundo, poner dispositivos fijos. Llámese computador. Quítele todo aquello que ellos puedan desplazarse porque si no, empiezan a aislarse en las habitaciones. O sea, cómprele una PC, comprele una laptop y póngale tape doble cara y póngala en el comedor, que es una forma en que el niño, aunque esté en el dispositivo, esté teniendo contacto con los miembros de la familia. O sea, tercero, horas, horas específicas en donde se separen aquellas que son académicas y aquellas que pueden ser recreativas. Otras cosas, inscribirlo en actividades tipo deporte. Porque también ocurre lo siguiente, y aquí no le voy a dar la justificación a los niños. Si la mamá no lo inscribe en una actividad recreativa de contacto con otros niños, llámese fútbol, natación y demás, él no tiene opción. Él está en la casa. Y a veces son los propios padres los que dicen, agarra el aparatico que estoy ocupada, agarra el teléfono mientras estoy en el salón. La forma de entretenerse, muchachos, es la única. Ahora bien, yo quiero hacer una advertencia que probablemente nosotros no estemos vivas para cuando eso ocurra, porque eso va a ser motivo de estudio dentro de los próximos 40, 30, 50 años. Esta generación tiene el lóbulo frontal, que es esta parte de aquí de delante, donde tú procesas lo que es la conducta, comportamientos, relaciones, la tiene chiquita. Por eso es que ustedes ven que estos niños no tienen capacidad para resolución de conflicto. Y solamente está muy desarrollado un sistema que es el sistema límbico, que es el sistema del placer. Cuando ese niño está en una página que no le genera la satisfacción, lo cambia. Y muchas veces se enoja tanto que extrae el dispositivo, porque tiene un alto manejo de la ira. Doctora, ahí lo importante de postergar la recompensa. Total. Es que, doctora, es increíble, es verdad. En época de inmediatez, de redes sociales, de tecnología, de información, como usted la quiera, de la forma que la quiera y a la velocidad de un clic. Entonces, de repente, tenemos niños que necesitan todo, no para hoy, para ayer. Para ayer. Quieren todo para ayer. Doctora, entonces eso ha repercutido, como usted acaba de puntualizar, en las habilidades sociales, pero en niños que lamentablemente muestran conductas a la hora de reaccionar más irascibles. Y hay algo importante, hay, me preguntaron en una oportunidad, que entre comillas, ¿por qué hay tantos niños ahora del espectro autista? Y yo soy muy escueta porque hacer un diagnóstico de autismo no es a la ligera. Sin embargo, hay niños que lo que tienen, capacidades sociales limitadas o anuladas debido a que no sociabilizan. Entonces, le da mucha dificultad y le trae al traste lo que es el manejo de la fobia, la depresión, la ansiedad y la poca interacción comunicativa. Así que los padres tienen que tener mucho ojo con eso, porque al final, cuando dicen que esta es una generación de cristal, en ocasiones yo digo que quizás lo que hay es muchos padres de algodón. Entonces, debemos de ir trabajando con eso. Y yo quiero hacerle públicamente una invitación a todos ustedes en este momento. El próximo miércoles 6 de septiembre a las 6 y media de la tarde, en el atrio central de Downtown Center, vamos a tener el lanzamiento de lo que es nuestra fundación, su fundación, Soy Más Que Un Diagnóstico. Aquí está, ahí está la invitación, es una fundación que su objetivo y misión será trabajar la salud mental en todos los aspectos de una manera muy digna y sobre todo al alcance de todos y vamos a trabajar por un hospital psiquiátrico. Así que sepan todos ustedes que cuando me vean pidiendo en alguna esquina, echen en el jarrito que es para esta causa. Es maravillosa esa causa, doctora, sobre todo tomando en cuenta como hemos visto, no solo en los niveles de violencia, sino en diversas conductas, problemas a nivel de salud mental. Y que ahora hay una violencia social manifiesta que da miedo. Yo les decía a ustedes, Backstay, que el que le responda a ustedes de una forma bruta, el silencio es una respuesta, no respondan, no confronten, y no porque entren en la línea de ser temerosos con P, sino que hay que preservar la vida. Es así, doctora, tiene toda la razón del mundo. Sí, sí, lo entendí. Es que yo duro un rato para procesar. Estaba observando, doctora, me encuentro una compañera periodista y me dice, muchacha, que estoy haciendo una entrevista en la calle, en un mercado, y entonces el hombre respondiéndome me lanzó una berenjena. Ay, Dios. Se la lanzó y ella dijo, yo pensaba que era un objeto contundente, señores. Entonces ese es el nivel de violencia. Y quiero hacer un llamado. Hay por las redes circulando unos cuantos videos de un joven que ha tenido varios incidentes donde se torna muy hostil, impulsivo y hasta violento. Fuera de filmarlo, traten de contactar a los familiares. Y si los familiares han asumido ese patrón de ese chico como algo normal, él no está bien. Así que búsquenle ayuda, por favor, porque estamos para observar y ayudar y no quedarnos solamente con el morbo de firmar una escena violenta o una escena que se convierta en un show, en un semáforo. Ven, porque nos encanta la presencia de la doctora Alexandra Itches en Activando la Mañana. Por eso y por mucho más, este programa te ofrece contenido de valor. Así que no te apartes de allí. Toma agua rapidito porque ya volvemos con mucho más de Activando la Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!